A orillas del río Bravo Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Mi matamoros querido, nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma, nunca te podré olvidar Si nací sobre tu suelo, nunca te podré olvidar Si me crié sobre tus playas, nunca te podré olvidar Mi matamoros querido, nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma, nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma, nunca te podré olvidar A orillas del río Bravo, hay una linda región A orillas del río Bravo, hay una linda región Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Mi matamoros querido, nunca te podré olvidar Mi matamoros de maulipas, nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma, nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma, nunca te podré olvidar Mi matamoros de maulipas, nunca te podré olvidar Más amor del recuerdo Nunca te puedo olvidar Más amor de mi alma Nunca te puedo olvidar Más amor de la Maldiva Nunca te puedo olvidar Más amor de los puertos Nunca te puedo olvidar Más amor de mi alma